Feministas mexicanas ofrecieron su solidaridad para que las estadounidenses aborten al otro lado de la frontera donde este derecho avanza, contrario a lo que ocurrió la semana pasada con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. Decenas de activistas que se congregaron frente a la embajada estadounidense en la capital mexicana aseguraron que tras el fallo de la corte de aquel país, México podría llegar a convertirse en un santuario para aquellas mujeres que tengan las posibilidades y los recursos para venir al país y realizarse un aborto legal y seguro. Así lo aseguraron algunas de las participantes en la manifestación. En realidad no estamos solas, nos vamos a seguir acompañando, seguiremos acompañando aquí en México a las compañeras que quieran venir de otros estados o de otros países, pues aquí sigue la lucha. El pasado 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia conocida como Roy contra Wade que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. La decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por cinco votos contra cuatro, abrió el camino para que el aborto pueda ser considerado ilegal en los estados que así lo decidan. Estados Unidos fue por muchos años el santuario para que muchas mexicanas con posibilidades económicas pudieran acudir a aquel país a realizarse un aborto legal y seguro. Sin embargo, ahora la situación podría cambiar ya que en México son nueve los estados que permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por cualquier motivo, entre los que se encuentran Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima desde 2021 y Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur desde 2022.